le damos la bienvenida a Soma 1 que se suma a partir de ahora y tenemos que tomar contacto con nuestro móvil. Exactamente que se encuentra en las calles de la ciudad y con una noticia de último momento que vamos a dar a conocer. Juan, buen día. ¿Qué tal Claudia? Guillermo, buen día para ustedes. Estamos en la dirección de trabajo porque en este lugar finalizó hace minutos nada más una audiencia para definir qué es lo que va a pasar con el transporte público y atención con esta noticia porque por lo menos hasta el 18 de septiembre está garantizado el transporte. Hubo un pequeño acuerdo entre el sector empresarial, el sector de los trabajadores y también el gobierno provincial. Lo que está ocurriendo ahora es que están tratando de transmitir justamente esta noticia de que han avanzado un poco por parte de UTA con el planteo que ellos estaban haciendo que era tratar de equiparar el sueldo de los trabajadores con el de AMBA. A ver, Raúl, ahora estamos en vivo para Norte Grande mientras se está retirando. Fejaban ya recién la noticia, ¿no? Porque pequeño acuerdo, podríamos decir. Claro, yo creo que esperando los trabajadores, ¿no es cierto? Una cosa de este tipo donde lógicamente lo importante es que igualamos lo que es el AMBA de Buenos Aires, lo que siempre tratamos de buscar de esta manera de no quedarnos atrás, digamos. Ya lo da por hecho, Raúl, ya está igualado. Bueno, esto ya está confirmado, señor empresario, que sí. Eso quedó plasmado en el acta que van a ser efectivos. La única discusión es justamente el planteo que hicimos, que es la suma no remunerativa de 250 mil pesos. Eso nomás está en discusión. Eso se discutiría el 18 de septiembre. Eso para el 18 de septiembre tenemos que estar presente y ver a ver si acordamos o no. El planteo que le hacíamos, el problema era la fecha. Entonces yo le pedí si había posibilidad, tenía que ser el 15 de este mes. Lógicamente los plazos son muy cortos. Entonces le demostramos que tenemos buena voluntad y le decimos, bueno, podemos esperar hasta el día 28 o inclusive el cuarto día vi, que lo paguen en forma conjunta con el salario. Eso es lo que pidieron ellos, el cuarto intermedio, para justamente analizar con los demás integrantes de la Cámara, que son los otros empresarios que no estuvieron presentes. Yo creo que la buena predisposición, la buena voluntad de las partes está. Hay decir que falta acordar, como le decía yo, acá lo que tenemos que pensar es el interés general, que somos todos, que es principalmente el usuario, que paga las consecuencias cuando nosotros hacemos una mediación sindical. Y le castigamos fuertemente con eso. Por eso yo les pedí que tratemos de hacer todo lo posible, encontrar la solución, que redunda en beneficio de todo. Hasta el 18 me manifestaban recién también que está garantizado el transporte. Sí, sí, totalmente. Yo lo que decía, y quería preguntar si ya cobraron, si pagan, no. Le pregunto a los trabajadores. A ver, está consultando. Bueno, esto lo que estoy refiriendo, si hoy es cuarto diario. Hoy tenían que cobrar. Claro, si no pagaban, decíamos que paramos mañana. Pero según me dijeron que hay posibilidad que se cobre, por eso vamos a esperar. A partir de las 13, de las 15 horas, tenemos la plena seguridad, porque va a empezar a impactar en la cuenta de cada uno de los trabajadores. Y ahí vamos a tomar más. Pero que se quede tranquilo la gente. Si esto ocurre, está garantizado el servicio. Gracias por su atención. Claro, claro. Muy amable. Bueno, entonces, Guille, Claudia, las palabras de Raúl Abraham, secretario de UTA, que acaba de salir entonces de esta audiencia que se estuvo realizando, reitero, con el sector empresarial, en este caso de FETACH, en la Dirección Provincial del Trabajo de la provincia, y Raúl Abraham de UTA. Lo que se buscó es justamente que el sueldo de los trabajadores, de los colectiveros de la provincia, sea equiparado con el de AMBA, el Gran Buenos Aires. Eso ya le confirmaron. Van a realizar otra audiencia de la misma característica que se realizó hoy, el 18 de septiembre, donde allí van a ver cuándo va a impactar ese sueldo en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, va a llegar ese dinero aquí a la provincia. Y desde ahí, podríamos nosotros anticipar, o creemos, que este conflicto, que lamentablemente está perjudicando mucho a los trabajadores, podría ya estar solucionado y por lo menos no habría paro en esto de querer equiparar el sueldo. ¿Cómo? A los trabajadores y a la gente, digo, al usuario. No, claro. Por eso digo, trabajadores habituales. No, no. Claro, trabajadores que tienen que tomar el transporte todos los días. A eso me refería. Otra cuestión que lo dijo Raúl Abraham es que hoy se tendría que estar cobrando el sueldo de este mes. Ellos creen que ya para las 17 horas va a estar depositado ese sueldo. Si es así, hasta el 18 no hay paro. Si no, lamentablemente van a realizar una nueva medida de fuerza, pero ya no es por la busca de equiparación del sueldo, sino por el sueldo que no han cobrado de este mes. Juan, ¿y cómo notás la actitud de los choferes? Porque ellos también forman parte, ¿no?, de este acuerdo y son ellos los que van a estar recibiendo este salario. No, bueno, te imaginas que le han dicho que van a hay que parar el sueldo con el de Gran Buenos Aires. Por lo menos estaban bastante contentos, se manifestaron así y estuvieron aplaudiendo recién cuando le dieron este comunicado. Así que dentro de todos a ellos le cayó bastante bien también esta noticia. Lo que sí que en el transcurso de la mañana hoy, aquí en donde estamos nosotros en la dirección de trabajo, se vivieron momentos de tensión. De hecho, les vamos a mostrar que a nuestras espaldas hay una fuerte presencia policial, que es la policía que llegó al lugar cuando se estaba realizando esta negociación. Y es porque la intención de UTA era directamente cortar el tránsito aquí en este lugar, tratando de presionar esta negociación que en principio quería tener un buen fin, ¿no?, y destrabar el conflicto del transporte. Entonces llegó a UTA con intenciones de presionar ese conflicto, llegó a infantería y la policía está de este lugar, le dijeron que no se va a realizar ningún corte. Y es ahí donde, bueno, dentro de toda la audiencia se realizó con normalidad desde las 9 de la mañana hasta ahora estuvieron realmente negociando y llegaron a ese acuerdo. Entonces que dentro de todo para el ciudadano común es más que bienvenido porque hasta el 18 está garantizado el transporte público. ¡Gracias!